Weyde, Weyde, Weyde Weyde, Weyde, Weyde Weyde, Weyde Ma ya día, vida, Weyde Mi olojicida queda arriba teque Ma ya día, vida, Weyde Vino por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM Ma ya día, vida, Weyde Vino por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM 2LM pa mi viva nice 2LM pa mi 3G5 23 culora que ir a 10 Vino por si guijas tamene Mi saco ni ya me da llega No momento com mi no da espera O mi tiempo gastando da vega O bastante no me logre meta Fatura eso no cuida fake Dios que da na fe mi vez Mi da casa batir mi cabeza Que eso no cuida así Ovi papel mi mestre Vino por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM Ma ya día, vida, Weyde Mi no por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM Ma ya día, vida, Weyde Vino por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM Ma ya día, vida, Weyde Mi no por si guijas tamene Mi olojicida queda arriba teque Ahí llega ahora pa mi 2LM Ma ya día, vida, Weyde Mi no por si guijas tamene Mi tico centra Te pipa mi life a pe money a mi daltenes Embrirí pa mi me es un taleme Svata mi stack mi que pa disrende Mi no da worry me es un 1LM De ti me imedipa na 1LM Ma ya día, vida, Weyde Mi sacudita pa pe cumi Pero no te puse a moda para nambre El reto pi largo No me gustan ningún parado Estaranga no me va a hate man Trace cortina me están ningún peda Por son no dinano por face man Sua no dinano por face man Nega Mi da noche todo siempre suada pa mi llega Mi da worry me tengo un jay Te ne bobega Guarda a pisca siempre hasta morir Nega paso lenga Cumbro un cajicida arriba pa que yo a mi vega Ma ya día, vida, Weyde Mi olojicida queda arriba teque Te que Te que Te que Ma ya día, vida, Weyde Mi no por si gigas tamene Mi olojicida queda arriba teque Te que A llega ahora pa mi toche leme Ma ya día, vida, Weyde Mi no por si gigas tamene Mi olojicida queda arriba teque Te que La llega ahora pa mi toche leme Fly Melodies Mi no por si gigas letras Comisar en Twitter Head auf Turrupt Job ure ր